Ella tenía 20 y decidió darle fin a su vida así Subió hasta el piso 21 y se marchó sin decir adiós Me pregunto si cuando volaba por el aire recordó Que alguna vez me dije si te matas a mí lo voy a hacer yo La idea de este video surgió porque me invitaron a una entrevista en televisión para hablar de la serie Por 13 Razones Serie que fue muy popular hace unos meses Cuando de pronto el conductor me pregunta si hay otras películas sobre suicidios En ese momento mi mente solo pudo recordar una que vi hace mucho tiempo Y mientras él empezaba a decir que Rápidos y Furiosos inducía el suicidio Yo meditaba sobre que películas de verdad tocan profundamente este tema Así que si por cosas del destino tú que estás viendo este video En algún momento has llegado a ese límite donde quieres acabar con todo Piénsalo bien La vida está llena de posibilidades Y siempre puedes empezar de nuevo o ver la vida de una manera distinta Esta es mi lista de 7 películas recomendadas sobre suicidios La primera película de esta lista es Vírgenes Suicidas Una película de Sofía Coppola basada en la novela del mismo nombre Y estrenada en 1999 La historia de 5 hermanas de entre 15 a 17 años Estas niñas con sus largas cabelleras rubias son el deseo oculto de todos los chicos del barrio Pero debido a sus padres súper conservadores y sobreprotectores No pueden relacionarse normalmente con ellas Tras el intento de suicidio de la menor de las hermanas Los padres de las chicas tomarán las medidas necesarias para que esta situación no vuelva a ocurrir Cambiando poco a poco la vida de las chicas Bien, a pesar de lo spoilero del título La película si llega a sorprenderte con su final Y lo interesante de su historia es ver como la vida de una persona Puede ser a veces sofocada por su misma familia Vírgenes Suicidas es bastante ligera si quieren verla Aun si no les gusta mucho el drama como a mi Así que si le dan una oportunidad puede que su historia llegue a atraparlos La siguiente película es bastante fuerte en el sentido de que las historias y problemas que se muestran Pueden herir susceptibilidades 2.37 la hora suicida es una película australiana de drama Que inicia como el título lo dice a las 2.37 horas de la tarde Cuando uno de los estudiantes del instituto Melbourne decide acabar con su propia vida Desatando gran conmoción entre sus compañeros y profesores De aquí en adelante la historia hará un retroceso en el tiempo Para comprender que fue lo que exactamente desató esta tragedia Para resolver este rompecabezas se siguen los pasos de un grupo de estudiantes Cuyos problemas pasan desapercibidos para los demás Creo que lo más interesante de esta película es que te demuestra que en muchos casos La gente que sufre se aísla o esconde su estado de ánimo Incluso la persona que creemos que es la más feliz del mundo o parece invulnerable Puede estar escondiendo por dentro una gran depresión El formato de esta película además de mostrarnos como transcurre el día de cada personaje En una especie de confesionario cada personaje narra como percibe su entorno Cada uno de estos jóvenes es un reflejo de las distintas personalidades de los estudiantes Y nos harán reflexionar acerca de lo duro que puede ser la vida en la escuela Ahora que vemos dos casos, uno más extremo que el otro Donde es difícil percibir el momento donde una persona decide acabar con su vida Se han preguntado ¿Cómo te sentirías si tu amigo se quita la vida? ¿Te juzgarías a ti mismo por no notarlo? Quizás alguno lo ha vivido En la película Las ventajas de ser invisible Charlie es un adolescente de 15 años que está a punto de comenzar su primer año de preparatoria en una nueva escuela Su mejor amigo Michael se había suicidado un mes antes De manera que Charlie en un intento de lidiar con la muerte de su amigo Y hacerle frente a su soledad Comienza a escribir cartas dirigidas a la persona que las llegue a leer Charlie cree que no puede apoyarse en sus padres o en sus hermanos mayores Porque ellos no lo entenderán Al ingresar a la preparatoria Charlie hace nuevas amistades Y busca una estabilidad emocional Les recomiendo mucho esta película porque a pesar de tocar temas muy delicados Lo hace de una manera tan entretenida y amena que llegas a empatizar con los personajes Además que te deja muchas enseñanzas interesantes sobre la vida Esta es una de las películas más interesantes que he visto este año Lamentablemente no recuerdo quién me la recomendó pero se lo agradezco The Discovery es una película de ciencia ficción que fue adquirida por Netflix para su distribución Les pregunto qué pasaría si los científicos confirman que hay vida después de la muerte Dejando de lado lo religioso En la película un científico comprueba que existe otro plano existencial tras nuestra muerte Lo que ocasiona una ola increíble de suicidios Millones de personas se suicidan en todo el mundo para pasar a la otra vida Hablando de películas que incitan el suicidio Lo interesante de la película es que el científico que hizo el descubrimiento Sigue investigando para descubrir qué es lo que hay más allá Y así quizás de alguna manera detener esta ola de suicidios La película que en principio parece algo sencilla y simple Poco a poco te sumerge en la trama Y les aseguro que al final estarán pendientes de lo que llegan a descubrir Sobre la vida después de la muerte Ahora que conocemos el lado más científico de la vida Tras la muerte les mostraré un lado más espiritual En la película Más allá de los sueños Chris Nielsen junto a su esposa Annie son felices junto a sus dos hijos Una mañana mientras la nana de los niños los lleva en auto camino a la escuela Son embestidos por un auto conducido por un hombre ebrio Lo que termina con la vida de los niños Después de la pérdida de sus dos hijos Annie cae sumergida en una intensa depresión Y es Chris quien la ayuda a salir de esta situación Después de pasar por psicólogos y recorrer juntos un largo camino Un tiempo después Chris también muere en un accidente Lo que hace recaer a Annie nuevamente en una fuerte depresión Chris comienza su camino hacia el cielo guiado por su viejo amigo Albert Pues bien, luego de la muerte de Chris Annie se suicida Y sigue un camino totalmente oscuro y diferente Chris decide emprender la búsqueda de su mujer Pues los seres humanos que se suicidan son llevados a los infiernos Esta película en realidad me encantó no solo por el carisma de Robbie Williams Sino porque la historia tiene un aire a la divina comedia Donde el héroe busca a su amada hasta el mismísimo infierno Para la siguiente película he elegido una película sumamente extraña Y que incluye el suicidio por todos lados El club del suicidio Recuerdo que mi elfa de ese entonces que ahora es la innombrable Me pidió que la vea porque realmente no comprendí el final Y si, deben poner mucha atención a esta película si quieren entender el final Porque no solo es extraña Sino que está llena de intriga La historia comienza cuando 54 colegialas se suicidan conjuntamente Lanzándose a las vías del tren tras un aparente pacto mortal Si, vaya desperdicio de Lolis Pero este suceso que deja atónitos a los investigadores Es solo el principio de lo que parece ser una serie de suicidios en cadena por todo Japón El detective Kuroda y su equipo serán los encargados de llevar a cabo la investigación E intentarán encontrar una respuesta Pero averiguar el motivo de los suicidios masivos que suceden en todo el país No será tarea tan fácil para los investigadores En la mayoría de casos que hemos visto El suicidio parece un escape para acabar con el sufrimiento Pero acaso puede ser el suicidio una decisión consciente Un sacrificio por el bien de los demás Es decir, puede ser el suicidio algo no tan egoísta En Siete Almas vemos el suicidio de una manera distinta La película da inicio con una llamada al 911 De un hombre llamado Ben Tormas Quien solicita una ambulancia debido a un suicidio La operadora le pregunta quien fue la víctima A lo que el hombre responde que es el mismo Ben es un inspector de impuestos de Los Ángeles Que está deprimido y se siente culpable por los errores de su pasado Él se propone ayudar de diferente manera a Siete Extraños En busca de redención Otra gran película que deben ver si o si Que quizás los haga cambiar o reflexionar acerca del suicidio Y finalmente quiero hacer una mención especial de una película Que me recomendó mi amigo Pablo de Planeta Arcadia Si conocen su canal, comentenle que Mefe dice Hola Hola ¡Más cabrón! Hola Hola Una voz silenciosa narra la historia de Shoya Quien era un niño que molestó a Shoko La nueva niña del salón por ser sorda Las burlas de este continuaron hasta que Shoko se cambió de escuela Varios años después un atormentado Shoya Busca reencontrarse con su ex compañera y redimirse Quizás se pregunten ¿Dónde está el suicidio? Pues Shoya antes de intentar redimirse intenta suicidarse La película es bastante extensa pero sumamente interesante Así que les aseguro que les va a encantar a todos aquellos amantes del anime Gracias a todos por ver el video y por todo su apoyo Me siento muy contento porque grandes cosas se están dando en el canal Y cada vez gracias a ustedes estamos creciendo más y más Renove el intro del canal así que déjenme un comentario bonito Hashtag nuevo intro Por último yo soy Mefe y hasta la próxima